El domingo tuvimos varias actividades, bueno, como vos decías, teníamos torneritos de encuentro, la verdad, mucha cantidad de público, como nunca, si bien fue un día un poquito con niebla, complicado, la verdad que ver la cantidad de chicos, esto fue muy lindo, aparte en el espacio nuevo que también estábamos experimentando, la verdad que bien, y bueno, también teníamos bochas, como este domingo, o sea, fue un domingo de muchas actividades, como es progresista, yo creo que mucha gente fue muy lindo, y bueno, ver la cantidad de chicos chiquititos que hay es importante también para el club. Hablaste de este nuevo espacio donde se armaron, creo que seis canchas. Seis canchas, bueno, la verdad que fue un bonito, una obra que nos costó mucho, que realmente se da una utilidad terrible, así que creo que fue bien, los trabajos que hicimos, bueno, eso nos da pauta también porque ya hemos invertido en dos reflectores también en ese sector, como para que de noche ya empiecen a practicar, están practicando todo lo que es escuela, los mayores también, así que bueno, nos da un poquito más de flexibilidad en todo lo que es fútbol, que antes estábamos un poco complicados. La cancha grande ni se tocó. No, la cancha grande no se puede tocar, excepto que fútbol se ha hecho mucha inversión también, fumigación de pasto, hemos hecho airación, hemos contratado gente, la verdad que bueno, tratamos de cuidarla un poco y todos los que han ido, que hacía tiempo que a veces no iban al club, que en la cancha se han visto como una cancha realmente muy linda, ¿no? Exactamente. Así que bueno, hay que cuidarla. Y después también tenían un amplio espacio para las mesas que la familia disfrute del almuerzo y demás, ¿no? Sí, sí, yo creo que en un año o dos más va a haber un espacio muy lindo, con plantas, con eso, como decía, siempre se trabaja para que estén todos cómodos, ¿no? La verdad que como presidente, por ahí escucho los comentarios, son muy lindos, porque lo lindo también a veces hay que festejarlo, ¿no? Claro, totalmente. Y lo malo por ahí es que ve cómo uno lo soluciona, ¿no? Ni hablar. En mi parte me tocan las dos, ¿no? Bien. Esto era un poco en el predio. Después dijo que en el club estaban los muchachos de las bochas, donde también se brindó un espacio. Un torneo del trío, también ha quedado dentro de los tres. Mañana van a jugar la final. Así que también bocha está dando también sus cosas, así que todos venimos trabajando como todos los años, ¿no? Pero la verdad que, bueno, creciendo lentamente, un año bastante difícil, pero muy satisfecho, ¿no? Yo creo que hay que seguir haciendo cosas para, y hay un lema que siempre digo yo, es solo un lema, trabajar. Exacto. Hablar hablamos todos, pero trabajar a veces trabajamos poco, ¿no? Y por ahí cuesta. Ni hablar. Y bueno, en el medio de todo ese trabajo siempre están realizando alguna propuesta. Sí, un poco es la idea de que mañana también en la invitación hay una peña con achubras, torta, premios, se va a soltar premios, 300 pesos la tarjeta, o sea que la invitación del club es el que quiere participar con esa peña mañana, están disponibles las tarjetas o los que quieran participar. Así que, bueno, tratamos de compartir una noche en una peña de amigos que a veces por ahí quieren salir, tanto para mujeres como para hombres. Así que los esperamos, mañana son 300 pesos la bebida aparte y bueno, ya lo habíamos hecho una vez, nos fue muy bien y lo estamos haciendo mañana nuevamente la peña que es del club y bueno, en el salón. Así que el que quiere ir está invitado y también el día 16 que va a haber elecciones estamos lanzando una venta a tallarines, ¿no? Bueno, son los dos eventos próximos que son los que, y como vos decías, estamos programando siempre cosas, pero bueno, de a poco vamos a ir informando todo esto de perrecita, ¿no? Mira, la peña 300 pesos y que sea achubra y como una parrillada completa es bastante módico, se trata, ¿no?, de manejar siempre ese precio. Sí, se trata de juntar, de ganar un poco menos, pero realmente que la gente disfrute de hoy la situación que estamos también, o sea, a nosotros para que no sirve 20 o 30 personas nomás y no cobrar 30 pesos más, o sea, por ahí también sirve eso, va a haber premios, va a haber cosas, torta, café, o sea, bueno, la verdad pasar un rato bien y bueno, es un poco también seguir trabajando lentamente, ¿no? Claro, ¿a quiénes pueden reservar las tarjetas hasta cuándo hay tiempo? No, el tiempo hasta mañana tarde no hay ningún problema porque tenemos una cantidad, pero bueno, el que ya está más o menos decidido, lo puedo ir avisando, está mi celular, está la oficina y otros celulares más como para empezar a cargar el que quiera participar, ¿no? Bien, bueno Sergio, que participen todos, que sigan disfrutando las actividades del club, tanto lo que son cuestiones gastronómicas como deportivas. Exactamente, así que la idea es un poco seguir trabajando en este año, que bueno, así que de todas maneras los invito, si quieren participar, queda disponible la peña para mañana. Por supuesto.